Hola amigos, hoy vamos a hablar un poco sobre la ley de fondo para la defensa, el FONDEF, que se aprobó hace unos días. El FONDEF es una ley de fondo para la defensa que se inspira en la ley reservada del cobre de Chile. De esta manera las fuerzas armadas pueden realizar compras sin la necesidad de pedir al congreso los fondos necesarios ni esperar que el gobierno nacional asigne estos recursos. ¿Cuánto sería de dinero? El FONDEF es un 0,8% del presupuesto nacional, algo así como 1.600 millones de dólares si tomamos el PIB del 2019. Comenzará a acreditarse con un 0,2% de asignación que se incrementará gradualmente hasta llegar al tope en el 2024. Este 0,8% del presupuesto nacional equivale al 0,3% del PBI nacional, por lo tanto estamos hablando de un incremento del 0,3% del PBI con respecto al presupuesto anual de defensa, que es en promedio de los últimos años un 0,8% del PBI. En síntesis, pasaríamos de un 0,8% del PBI a un 1,1% del PBI con suerte. O sea, de 4.000 millones de dólares, que es el promedio que se viene invirtiendo en defensa en los últimos años, a 5.600 millones de dólares. Si vemos este 1,1% del PBI es miserable en la escala mundial, inclusive regionalmente. Iberoamérica invierte un promedio del 1,6%. La base de inversión para un país nato, o sea, un país que integra la OTAN, es del 2% del PBI interno. Ahora bien, como Argentina, dentro de lo que sería Iberoamérica, tiene un PBI, digamos, importante todavía, nos ubicaría en un cuarto o quinto puesto con respecto a los demás países. Brasil tiene un presupuesto bruto gigantesco, pero el porcentaje del PBI es de alrededor de 1,2%, 1,3%, 1,4% lo que invierte. Colombia invierte por arriba de lo que sería el nivel OTAN, México invierte alrededor del 1%, México invierte por debajo del 1% del PBI interno, Chile invierte casi a nivel OTAN, pero como el PBI global de Chile es algo así, un poco mayor a la mitad del argentino, el gasto, la inversión en defensa sería similar, o sea, sería un monto similar a lo que destina Chile. En el caso de Colombia, tiene muchos soldados, por lo tanto, eso mengua la capacidad de compra de material, lo mismo Brasil, sobre todo México, que tiene un ejército muy grande y casi todo se va en sueldo, como era el ejército argentino antes de esta ley. ¿De dónde viene la idea? La idea viene directamente de las Fuerzas Armadas. El plano original era elevar el producto interno destinado a la defensa al 1,6%, que es el nivel regional. El plano original tenía un 0,2% de inversión en material, o sea, era inferior a lo que se tendría ahora, pero tenía un 0,4% de aumento de salarios y un 0,2% de operaciones. Hay que tener en cuenta que, por más que uno compre material, si no se asignan partidas para operaciones, el material que uno tenga, al no poderse operar, es lo mismo que no tenerlo, o sea, es tener material guardado. Ahora bien, si uno asigna el dinero para operaciones, pero los salarios son muy bajos, lo que se hace es preparar personal para el sector privado, sobre todo la parte técnica y de oficialidad. Al no tener un horizonte de bienestar, el personal calificado termina pasándose al sector privado y el Estado tiene que volver a gastar en capacitar nuevos personales. Por lo tanto, la defensa tiene tres patas. Una inversión en material, otra salarial para evitar que el personal capacitado se vaya al sector privado, y la tercera, poder operar para capacitar al personal y poder tener el material disponible en caso de una eventualidad. El FONDEF tiene un buen nivel de inversión de material, pero se carece de salarios competitivos y dinero para operaciones. Eso es un cuello de botella que nos llevaría a tener material guardado sin uso y perder personal calificado. La idea de las Fuerzas Armadas era disponer de un fondo para poder hacer compras de oportunidad, sobre todo en material americano, que se encuentra a precio simbólico o muy barato en remate, al disponer de un fondo que se puede gestionar al instante, se puede comprar material antes que otro llegue. Recordemos que Argentina tiene un tratado con Estados Unidos, el gran aliado extra OTAN, firmado en el 98, que le permite comprar material muy barato con una serie de privilegios. Para los más jóvenes, Argentina era el país privilegiado a nivel regional de Estados Unidos. Fue el primero en tener un tratado de este tipo. Recién Colombia y Brasil tienen uno hace muy poco. Era el país, como dije anteriormente, que tenía las mejores relaciones con Estados Unidos y donde iba la tajada más importante en relación de privilegios geopolíticos regionales. Ahora bien, el FONDEF no está orientado a reequipar a las Fuerzas Armadas. El FONDEF está orientado a la producción nacional de equipamiento para la defensa. La meta del FONDEF es evitar que Argentina adquiera material americano a precio simbólico o barato, que se vaya sustituyendo el material extranjero por material nacional y así tener una mejora en la fabricación y desarrollo de equipamiento para la defensa made in Argentina. Sintetizando, la idea de las Fuerzas Armadas era tener un fondo para poder comprar material muy barato, material bueno, que se encontraba a precio simbólico o en remate, sobre todo en Estados Unidos, para equipar a las Fuerzas Armadas. El FONDEF lo que hace es destinar dinero sobre todo para la fabricación y desarrollo nacional de material de defensa y el fin político es alejar a las Fuerzas Armadas de la influencia occidental, a la influencia americana, francesa, etc. y que dependa más del poder del gobierno nacional. Esta sería la primera parte. Nos vemos. Hasta pronto.